¡Suscríbete al canal! Si señor, me voy a casar, porque yo estoy sin hogar Si señor, me voy a casar, porque yo estoy sin hogar Como una mujer juiciosa, que sea noble y sincera Como una mujer juiciosa, que sea noble y sincera Sobre todo que le quiera, así debe ser mi esposa Y así será Si señor, me voy a casar, porque yo estoy sin hogar Si señor, me voy a casar, porque yo estoy sin hogar Nos invito a mudar, me voy a casar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!